Géminis, bienvenidos a este canal con las cartas españolas. Las cartas que vamos a estar leyendo para este mes de abril, para ver que salen este mes de abril Géminis. Así que vamos a ver, para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Mayor y los invito a que se suscriban en este canal. Te veo, Géminis, en una posición donde todo lo estás haciendo a la perfección o lo mejor posible. Tú estás en un punto donde cuando algo no funcionaba o algo que no funciona, ahora tú quieres que funcione. Estás con una expectativa positiva, con un deseo de progresar, con un deseo de mejorar, con un deseo de que las personas allegadas estén contentas contigo. Yo veo que lo estás logrando poco a poco, aunque veo que tienes algunas dudas, especialmente por algún problema de comunicación con algún ser allegado. También veo a una persona clara o blanca de color en la piel que querrá estar cerca de ti, querrá acercarse a ti, aparentemente con grandes intereses de conllevarse contigo. Tanto como puede ser a nivel de amistad, también puede ser para aquellas personas que están libres y que sea a nivel del amor. También veo que hay una persona que está enojada contigo, ya que esa persona tiene envidia porque tú has tenido algunos logros. Y también el enojo que yo veo es porque pensó que a ti te iba a ir mal. Es posible que esta persona pensó que yéndote mal a ti, tú la ibas a buscar o ibas a aparecer. Pero ha pasado el tiempo y lo único que ha sucedido es que tú has echado hacia adelante porque tú eres una persona que tiene el progreso por dentro de ti. Eres una persona demasiado dado y eres una persona con un futuro impresionante. Algunas de las cosas que yo he podido notar en ti y en cada una de tus tiradas es que tú eres fuerte y no te dejas vencer por nadie. Hubieron muchísimas pérdidas económicas, quizás gastos de dinero y yo veo que ahora, en esta semana, en un promedio de un mes, vuelves a recuperarte económicamente, vuelves a echar hacia adelante. También se visualiza que si hay un problema de trato, de comunicación, de interacción con una persona allegada de tu mismo sexo, ese problema se empieza a arreglar y empieza a evolucionar para ti, Géminis. Empiezan a hablar mejor y se empiezan a expresar sentimientos o pensamientos que no se habían expresado antes. Por otro lado, veo algunas personas que estarán en desacuerdo por algún motivo laboral, ya sea en tu aspecto laboral o ya sea en el aspecto de ellos y que se esté comunicando a tu persona. Hay que reconocer que estamos en un tiempo muy difícil y que muchas personas están teniendo problemas para evolucionar a nivel laboral, para tener una vida normal. Esta enfermedad que está en todas partes está haciendo también de ustedes que ustedes sientan el efecto. El número ocho de oro que está hablando acerca de lo laboral se ve cerca de otras cartas que indican que en un promedio de seis, siete días, seis, siete semanas, todo estará a normalidad para ti. Recogemos la carta para ver qué otra información podemos encontrar. También puedo ver, Géminis, que hubo una situación que te quiso poner triste. Tú has tratado de pensar positivo. También veo números aquí en las cartas que indican que por primera vez en tu vida estás en un punto donde tú quieres ver un cambio en tu persona, en tu salud y también en tu familia, especialmente aquellas personas que tienen una pareja y que tienen hijos. Puedo ver unas combinaciones entre el ocho de espada, cuatro de espada, doce de palo, dos de espada. Dice que estás confundido por algunas cosas que quedaron en el pasado de unas discusiones y que no se clarificaron esas discusiones. Luego vemos el seis de oro, el siete de oro, uno de basto, siete de basto. También que identifica que todo lo que tiene que ver con personas que se han muerto, personas que están a punto de morir. Tú estarás como muy pendiente de todas estas cosas. Y algunos de ustedes también están recordando personas que han fallecido y que lo tienen en sus memorias constantemente. También veo el número seis de basto, doce de espada, nueve de oro, seis de espada, donde dice que sí se ha afectado tu plama laboral como estuvimos comentando hace un momento. El número uno de oro, el número cuatro de compa, habla de la estabilidad del hogar, de la unión y de la fuerza del hogar. Prácticamente se va a fortalecer tu hogar, Géminis. También puedo ver ese número siete de copa, identificando que en un promedio de dos meses a nueve meses, estarás planificando una salida a un viaje, aparentemente tendrá grande significado para ti. El número cinco de basto, el ocho de copa y el número once de oro, identifica que hay una persona que te llega a buscar para fortalecer las relaciones contigo. Puede ser familiar y también puede ser en el amor para aquellas personas que están teniendo problemas en el plano del amor. También dice que tengas cuidado ya que estás dando oportunidades o te van a pedir que des oportunidades a personas que te pueden lastimar nuevamente. Ten mucho cuidado porque sale un siete de basto escondido con un cuatro de basto. Y luego vemos unas conversaciones con una persona a la oscuridad. A la oscuridad quiere decir que muchas personas no saben que tú estás conversando con esa persona. Ya puede ser por intereses de amistad, laboral o del amor. Y por otro lado veo una persona mirándote, observándote, queriendo darte un obsequio, queriendo sorprenderte. También veo aquí en las cartas que en el plano laboral habrán unos cambios a la hora que vuelva a levantarse, a la hora que tú empieces a trabajar nuevamente para aquellas personas que no están trabajando. Y notarán grandes cambios, más que nada que muchos elegirán un nuevo aspecto laboral. ¿Cómo lo sabemos? Porque sale un número cinco de copa, identificando que habrán grandes cambios. También veo una combinación de números donde dice que una persona tendrá problemas legales o problemas para identificarse legalmente. También veo una persona de tu mismo sexo enojado contigo, enojado porque quiere que tú le pongas atención a alguien. Ese alguien puede ser familiar o una persona allegada. Géminis, si te ha gustado este video, dale me gusta para yo saber que te ha gustado y sentir tu energía. Y si no te has suscrito, por favor suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré haciendo para ti. Les mando muchas bendiciones y que todos tus caminos sean abiertos. Les mando muchas bendiciones y que todos tus caminos sean abiertos.